Hola gente, soy Sirius y bienvenido a un nuevo video de Counter Strike Global Offensive Y bueno lindos, en el día de hoy vamos a estar reaccionando a las mejores jugadas de mis suscriptores Ya saben que si tienen ganas de participar en esta serie, lo único que tienen que hacer es subir su jugada a Youtube Y mandarme el link de ese video a Youtube vía mail que está abajo en la descripción Y bueno amigos, espero que anden muy bien y ahora si vamos a ver sus jugadas que es hoy vinimos che, vamos Y bueno amigos, comenzamos con el primer clip de esta tarde, tenemos al señor Sela Jugando un poquito de Gamers Club, level 14, creo que es el Sela Amigos, creo que es el clip con mayor calidad que me mandaron en la vida 1080, 60 FPS, increíble, tenemos a Sela con una Deagle en mano Bien, ronda número 22, 14-7 vienen ganando Trank y Chill A ver si Sela es capaz de hacerse algo majestuoso para meter la ronda 15, meter el match point E irse con una victoria en esta partida amigos Bien, tropearse 4 en falso y yo no quiero esta verga, brother, yo voy a tapear malos Y oh, le pone una a través de Lucas, Sela, chitero A ver, recarga esa Deagle, le pone una que se sumaba por banana con esas famas Dice, vas a matar a alguien, la pija porque estoy yo con esta Deagle Opa, 3 vs 3 amigos, Sela con S2K, 20 kills, 12 muertes viene Sela Estará cargando y no lo sabemos, atacando el tab, no lo vamos a saber pero bueno Bien, AWP en CT, matando a Nico, uh bien, 1 vs 3, Sela agarra las famas La Sela del conejo, le salta, saca la bomba, va a tratar esa bomba de foul, me encantó Tiene unos CT, los dos en CT, bien, Sela, tenés latas, no tenés latas amigos, estás complicado Pero bien, con esas famas sos capaz de hacer destrozos a Sela porque te conozco, eh Te conozco Menos 50 le tiraron, uy, 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 le puse el moli Ay, Sela, en un cumple el mumu, eh Eso ni dio cualquier cosa, pero bien, Sela, eh, te rico es amigo, me gustó Y bueno, muy bien, comenzamos el próximo clip, esta vez con John, en el mapa de Inferno Claro está, con esa AWP matando al primero que se sumaba por una nana A ver, no tengo información de HUD porque bueno, está grabada en la partida Opa Matando al segundo que se sumaba ahí por auto, ex auto, ahora ya no es más auto Pero antes en el Inferno viejo había un auto, para los que no saben, ahí en barriles Bien, estamos en una situación 2 vs 1 John Salchichón Teniendo una flash banana, dando su vuelta para que no se... Uy Oh, amigo ¿Estaba blanco? No, no Bueno, capaz que sí Ah, lo escucho atrás Ah, listo John le run a bala de AP, amigos, eh Que no te agarre John el Salchichón con el AP, amigos Te destroza Bueno, muy bien, próximo clip Estamos en este mapa de Mirage con el señor Z En un 1 vs 5 Con esa un palumba matando al primero que le corría con la falla Solamente 15 de HP Pongo plantada, retake, 1 de 4 con solo 15 HP Matando al tercero y al segundo O al segundo y al tercero, como quieras decirlo Situación 2 vs 1 Setup Tapeando Puede ser Fulauteando Puede ser A ver, amigo Setup No, setup Amigo, producción Está chequeado esto Esto me lo chequean Que sea el hit Yo empiezo a dudar, amigo La gente no puede ser tan buena, eh Amigos Hay que empezar a chequear dos veces estas cosas Bueno, bueno Comenzamos próximo clip Esta vez el mapa de Nuke Jugando un poquito de Gamers Club Con el señor Ah, shit Here we go again Pegando Tres Headshots de DK Amigos Situación Dos vs uno Me lo corto ahí Eran esas balitas Bueno, fueron ricas Bueno, muy bien Próximo clip Bueno, tenemos Mi perspectiva Opa Bueno, pues tenemos Música y todo Amigo, eh Director Producción El copyright Perfectiva del enemigo A ver Ojo Ojo Le apagó la go Es un rap de contra ¿Qué puedo hacer? Clip bonus Gracias por ver Opa A ver Ojo Ojo Amigo Trae no tiene Dominadísimo El muchacho este Mirá el fob que usas Culiado Y bueno, muy bien Continuamos el próximo clip Esta vez El mapa de inferno Y tenemos Sacar una situación De bomba plantada Tenemos a nuestro compañero En oscuro Tendiendo un molotov Para lo que es construcción Hay saca 47 Tenemos un poquito De sound en la partida Cállense Por favor Cállense un poco No escucho nada Bien, situación Uno vs tres Para ya está Amigo Callate un poco Amigo Ya está Uh, a casa Lo dejó pillo Nadie ¿Me hará? Un culo Dale Dale No le decía nada Porque si son Clutch 1 vs 3 Amigo Nada Los dejó Qué lindo Dejar pillo A la gente Así Amigo Bueno Muy bien Próximo clip Señor Falcon Acá con un FPS Amigo Jugando el counter Matando al primero De nojo En la cabeza Con ese scout Uy amigo Tiene que ser el mejor clip De mi vida Para que mis mods Se le hicieron en esto Porque la verdad Que se ve Muy trabado Uy uy Amigo Juega así Está jugando así Amigo Yo no puedo creer Matando al segundo Y matando al tercero Amigo Pero qué locura Cómo la gente puede jugar Con tan pocos FPS Supongo que le hará un poco mejor Supongo que le hará trabado Por la grabación De la demo Pero Amigo 1 FPS tenía el chabón ese 1 Bueno muy bien Próximo clip Esta vez Con la locomotora veloz Yo taggeaba así El counter Tiene la misma foto Que yo encima Locomotora veloz Igual yo no soy No, no soy este chabón Yo ni en pedo No hay chance De que sea este Bien Locomotora veloz Matando al segundo Y se habrá copiado De mi tag No hay chance Bien Locomotora veloz Con esa WP Es algo que sea No, es que mi smurf No se llamaba Locomotora veloz Era mi main Que se llamaba Locomotora veloz ¿No? Buena mi smurf Matando al tercero Igual es imposible Es imposible Porque es amigo Misma foto Mismo nombre Que lo que yo taggeaba En el counter Amigos Pero yo juego mejor Que este chabón ¿No? O soy así de malo Matando al cuarto Y Matando al quinto Locomotora veloz Me gusta que me fanes Locomotora veloz Me gusta Entonces vas a pasar por mi Igual rancio ¿Eh? Puedes pasar por mi Cachetazo en el culo Bueno Muy bien Próximo clip Tenemos al señor Power Ranger verde Jugando un poquito De nuke Con esa diga en mano Una ronda Número 4 Y Power Ranger Decide irse Pa' abajo Porque los vio correr Ahí En secret Y bien La abrieron por la chica Le rompe el pati Al primero Le rompe el pati Claro que está Al segundo Y Power Ranger verde Golés ahí En una situación Uno versus tres Será capaz De meter este clutch Épico Ace Para meter la ronda Número 3 Para los antiterroristas Será capaz Ay Nuestro Power Ranger Y es un Power Ranger Amigo Yo creo que puede Me mandamos el tercero Power Ranger Lástima que es el verde Si fue el rojo Bueno puede ser Pero el verde Era medio mal ardo Matando al cuarto Power Ranger verde A ver Power Ranger verde Situción uno versus uno Power Ranger verde Le rompe el pati A todo el equipo contrario Para impedir que esa planta En esa bomba Meta en el ronda Número 2 Power Ranger verde Ha flojado un poquito La DL Bueno muy bien Tenemos al señor Davids En este mapa De overpass Situción uno versus cuatro Primera ronda del partido 30 segundos en el reloj Davids matando al primero Con esa Glock Y tan Claro bomba perdida En el side Matando al segundo Que se van ahí Por el tunelcito De la muerte Bien Davids Entrando para Monster Rompiéndole el pati Al tercero Situción uno versus uno Buscándolo Solamente 18 segundos En el reloj Agarra el C4 Supongo que hará un fake No agarra el C4 Hace un fake Hace un fake Espectacularmente Salta paraguas Y claro En el site ¿Dónde está? No lo encuentra No lo puede encontrar AFK ¿Dónde está? ¿Sin salida? Cemento Está cemento Brother Cemento Cemento Ay 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 Davids Davids No te pongas nervioso Davids Bueno Davids Linda valdita la última Me gustó Bueno muy bien Acá estamos en el próximo clip Y tenemos Un streamer A ver No amigo Que feo Rey Que feo Rey No Que feo Rey Pero ¿Qué era una demo? No entendí ¿Por qué no se le ponía rojito Como si lo hubiese matado? No entendí amigos Grabado Editado Ya estoy dudando Bueno muy bien Comenzamos próximos clip Opa eh Tenemos acá Otros streamers Amigos ¿Cuántos streamers? Oh ¿Se va? ¿Quién? ¿Serás pa? ¿Es posible amigo? ¿Estás chiqueado pa? Sí Puedes ver el pelito Tengo que arreglar ¿Otra vez? ¿Vuelta? Activo ¿Lo viste? ¿Estás chiqueando? ¿Se puso a girar Después de esa bala? A ver Se puso a girar amigo Le puse ese colateral Con la Que me muero Le puse ese colateral Con la Nada ya Ya demasiado Le puse el colateral Con el revólver Y el chabón se puso a girar Así es el contra Eso es una cosa hermosa Ya después de ver esto Yo no quiero ver más nada Y bueno lindos Por acá voy a estar dejando El videito de hoy Nada brother Si les gustó mucho el video Pueden dejarme un rico like Ahí abajo Pueden dejarme un rico like Y me motiva a seguir Día a día con esto Nada brother Si sos nuevo Te invito a que te suscribes al canal Así que ahí ya somos un poquito más Y vamos a muy poquito Llegar a los 80.000 suscriptores Así que te lo agradecería muchísimo Nada brother Comenta con ustedes Y nos vemos en el próximo video Loco De esto Que se me enseñan A la gente Abrazo en el para todos Y chau chau